En tu radio, a cada hora, primero la noticia. Presentó la información. Maro Sociedad Anónima, desde 1978, junto a la industria automotriz, fabricamos autopartes para Toyota, Fiat, Peugeot, entre otros. Industrias Maro Sociedad Anónima, comprometidos con el crecimiento, el desarrollo y la calidad. Más información en www.tulineadirecta.com Desde Varadero, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite en el 105.7 del diario. Una radio de todos, una radio de la gente. Tu radio, último momento. Lo que pasa ahora, pasa en tu radio. Seis minutos que pasaron de las siete de la tarde. Danilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Mario, buenas tardes. Y bueno, realmente consternados con lo que ha pasado allí en San Pedro, pero queríamos tener la palabra oficial y qué mejor que hablar con el fiscal de la causa, el doctor Marcelo Manso, quien tiene la gentileza de atendernos en este momento. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bueno, gracias por el contacto. Doctor, para que nos confirme, en principio, digo, ¿están tras la búsqueda de Branto? Doctor, ¿esa búsqueda incluye un rastrillaje por aire y por tierra? No participa más de la búsqueda, así que, más allá de alguna colaboración secundaria, en este momento todas las diligencias pasan por Prefectura Naval Argentina. ¿Por tratarse de que la víctima es un agente de la fuerza? Por cuanto exactamente, sí, señor. Doctor, al tratarse, en este caso, de la Prefectura, que es una fuerza federal, ¿interviene también la Justicia Federal en este caso? No, 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 no. Bueno, la Prefectura presta colaboración en la causa, precisamente porque no puede participar la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no es un hecho que afecte algún interés nacional o se ve afectado a algún funcionario nacional, con lo cual no hay intervención de la Justicia Federal. Simplemente no tenemos otra fuerza de la Provincia de Buenos Aires, cuenta únicamente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No hay otra fuerza que podamos recurrir que no sea una fuerza federal. Doctor, ¿qué pudo reconstruir en estas horas, desde que ocurrió este episodio hasta este momento? Bueno, que entre dos y tres sujetos del sexo masculino participaran de un robo. Mientras el robo se desarrollaba, intervino un policía local y una policía de la Provincia de Buenos Aires, que la intervención originó una de las agresiones hacia las fuerzas del orden por parte de estos, por lo menos de dos de estos sujetos. La policía reprimió con sus armas reglamentarias el ataque y este intercambio de disparos culminó con el deceso de un funcionario policial, de la policía local, prepuntualmente, lamentablemente, y de uno de los partícipes del robo. Y entendemos que el otro partícipe que usó el lugar estaría herido. Doctor, con relación al delincuente muerto, ¿se pudo establecer que es de aquí, de nuestra ciudad de Varadero? Bueno, nosotros en principio entendemos que el fallecido y el que usó el lugar serían oriundo al Varadero. Ajá. Porque, digamos, desde las primeras horas... La empresa damnificada también es de Varadero. Los repartidores, exactamente. Exactamente. Doctor, el disparo que le provocan a este joven de 25 años, que era miembro de la fuerza policial, por lo que pudimos saber, se menciona un área puntual del cuerpo, que es la axila, donde no la protege el chaleco antibalá. ¿Esto está confirmado? Mire, yo no se lo puedo confirmar porque yo acabo de hablar hace una hora, o menos de una hora, con el perito, con el médico que era encargado de la autopsia y no habían las había realizado. Estaba a punto de realizarlas. Así que yo eso no se lo puedo confirmar porque no lo sé. Se lo pregunto porque, digo, si evidentemente el delincuente tenía algún conocimiento de la manipulación de armas de fuego. Mire, a ver, la manipulación de armas de fuego no es muy complicado. Primero, segundo, evidentemente la tiene porque disparó. Y tercero, en ese momento, si usted dice que tiene conocimientos porque el disparo lo produjo en esa zona del cuerpo donde no tiene protección del chaleco, yo entiendo, esta es una opinión personal, que es más casualidad que algo adrede, porque en ese momento en que se produjo el intercambio de disparos, es muy difícil... ¿Determinar una zona, un lugar? Elegir el lugar y efectuar el disparo en ese lugar, sí. Y además porque los... Porque, además por cómo fue la secuencia de los hechos, donde ambos delincuentes fueron sorprendidos por el personal policial. No fue que lo vieron venir y fue algo... Todo ocurrió en segundos. Doctor, cuando usted dice que fueron sorprendidos por el personal policial, ¿alguien da aviso, ve lo que estaba sucediendo? Eso lo estamos tratando, mire, todavía no le tomé declaración al personal policial, esto todavía... A ver, esto ocurrió hace seis horas, siete horas. Sí. Nosotros ya tomamos... Ya hicimos allanamiento de urgencia, tomamos un montón de declaraciones testimoniales. No tengo todavía todos los datos. No sé todavía cómo llegar al lugar. Tengo dos policías, uno fallecido y uno que voy a tomar la declaración en media hora con 40 minutos. Están escuchando ustedes al fiscal de San Pedro, el doctor Marcelo Manso. Doctor, en cuanto a la muerte del delincuente, ¿se lo produce también un disparo de arma de fuego? Sí, sí, sí. 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 Pero todo eso todavía estamos super... A ver, le reformulo la respuesta. Entiendo que sí, no tengo los datos todavía del autor. Por lo que nos decían, había varios casquillos en el lugar, es decir, que fueron varios los disparos. Varios. Los testigos nos hablan de no menos de diez. ¿Qué tipo de arma, doctor? Serían, miren, no sé si todas... A ver, para empezar, el personal policial posee pistolas... Sí, tipo nueve milímetros. ...pistolas de planetaria son nueve milímetros. Ahora lo que se hizo fue la recolección de todas esas... De todas esas casquillas, de todas esas vainas. Y después lo que vamos a hacer es la comparación con las armas secuestradas, saber cuál disparó qué vaina y determinar qué tipo de arma tenían los delincuentes. Para empezar, de las armas utilizadas, los dos estaban armados, pero se secuestra una sola arma porque uno se dio a la fuga. Y, bueno, y veremos con la comparación de vainas si utilizaba una pistola o un revólver el que se dio a la fuga, ¿no? ¿Se menciona también de la bronca de los vecinos y el ataque a uno de los delincuentes cuando estaba en el piso? ¿Esto quedó acreditado, doctor? ¿Todavía en el expediente no? Todavía en el expediente no. Escuché a un par de rumores, me dicen que hay algún video dando vuelta, que todavía no llegó a mi poder. Así que, bueno, veremos si eso es verdadero es así o no es así. ¿Los repartidores prestaron declaración? Sí. ¿Pudieron manifestarse en algún momento? ¿Eran seguidos por alguna moto, algo que les llamara la atención? No, no, no. Ellos también fueron sorprendidos. Uno de ellos, el que estaba arriba del camión, se dio cuenta de que lo iban a robar, que intentó huir del lugar, pero, bueno, lo redujeron con un arma de fuego, rompieron la ventanilla del camión con la empuñadura del arma, con golpes en la ventanilla, y, bueno, lo obligaron a que destrabe la puerta. Y, bueno, en esa circunstancia, ni de eso al habitáculo del camión y les extrajeron el dinero. ¿Había uno solo sobre el camión? Uno de los chicos, uno de los empleados de la empresa, estaban esperando a su compañero, que estaba terminando de hacer el chequeo de la mercadería y del control de las facturas. Digo, ¿qué coincidencia un hecho con víctimas y, en este caso, los autores del hecho de la misma ciudad? Mirate, exactamente, la empresa de Varadero, los empleados de Varadero y los delincuentes de Varadero. Veremos después si es coincidencia o no. O sea, ¿hay algunas sospechas con relación al hecho puntualmente, en la manera que ocurrió? Yo creo que entendemos que por ahí es necesario profundizar la investigación. ¿Ampliar los testimonios, por ejemplo? Sí, igual los empleados lo han declarado bien, han sido contundentes. Nosotros no agregamos absolutamente ningún tipo de duda sobre ellos, puntualmente. ¿No hay duda sobre el testimonio de los empleados? De los empleados no, son víctimas, son damnificados, han sido bastante contundentes, han colaborado y nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de sospecha sobre ellos. ¿Por qué usted decía que sabía hacia dónde yo iba con mi pregunta? Porque usted me iba a preguntar si hubo algún tipo de, lo que se dice comúnmente, como si entregaron el cañón y todo eso. ¿Me iba a eso? ¿Para usted está descartado eso? No, 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 no. Yo le dije que los empleados que fueron víctimas del hecho están absolutamente fuera de toda sospecha. Lo que no quiere decir que nosotros no compartamos por ahí ese dato. Doctor, con relación a uno de los imputados, más allá, o mejor dicho, al que está prófugo, más allá de que usted no quiere dar públicamente nombres y apellidos momentáneamente, digo, ¿hay sospechas de que se trataría de quien hace algunos años asesinó a un oficial del servicio penitenciario aquí en Varadero, de Juan Carlos Dunski? Sí, creemos que era la misma persona. ¿Que recuperó la libertad hace pocos meses? No tengo idea de cuándo recuperó la libertad. No sé, porque este fue un hecho de hace 11 años, más o menos, ¿no? Exacto, cumplió una condena por él mismo y quedó libertad. Yo ni siquiera trabajaba en este departamento judicial, no era un hecho que a mí me tocó, ni lo juzgué ni participé. No tengo, no sé de ese dato, no lo tengo constatado porque todavía no me llegan los informes de la reincidencia, pero sí tenía ese dato, sí. Lo que no sé, ¿en qué fecha recuperó la libertad? El hecho de la reincidencia, digo, de ser detenido, obviamente, va a quedar directamente alojado en una dependencia policial, ¿verdad? Porque ya es una persona reincidente y sobre todo... No, no, pero no tiene que ver, porque supóngase que no tenga antecedentes, igual va a quedar detenido. Bueno, estamos hablando de un delito que tiene la pena más grave de todo el Código Penal. De todos los delitos del Código Penal, este es el más grave de todos. Este hecho del que estamos mencionando, ¿cómo está carácterada la causa? Robo calificado, perdón, homicidio calificado. ¿Por qué calificado? Por varias circunstancias. Primero porque se dio muerte a un funcionario policial en el ejercicio de sus funciones. Y segundo porque es crimen y causa, o sea, fue un homicidio direccionado a garantizar su impunidad en un robo calificado por el uso de armas de fuego. ¿El Código a esto establece una pena máxima? Que se perpetua. Vaya que lecturas hace la justicia muchas veces entre un caso y otro, ¿no? ¿Por qué? Y porque digo, los antecedentes que este sujeto tenía anteriormente era también la muerte de un funcionario público. Pero, sí, lo que pasa es que hay una... Mire, no conozco el hecho anterior, así que yo lo que hago es una mera especulación. Bueno, quizás la calificación anterior sea el homicidio en ocasión de robo, que tiene una pena sensiblemente inferior. Entonces, habría que ver eso, quizás esto. Yo, en este caso, entiendo que la pena es el homicidio calificado. No tengo dudas de eso y voy a sostener esa calificación hasta el juicio. Doctor, en nuestra ciudad ocurrieron hace algunos días, esto se lo pregunto porque usted tiene también en reiteradas oportunidades, a veces las fiscalías, tanto de Baradero como la de San Pedro, cumplen las guardias que se mantienen entre ambas, ¿no? Nosotros somos reemplazados en nuestro periodo de vacancia por los fiscales de Baradero. Le decía que hace algunos días aquí en nuestra ciudad, sobre todo en las últimas semanas del año 2017 y las primeras de este 2018, ocurrieron hechos de robo calificado en la vía pública con determinadas características. ¿Usted tiene información relacionada con esas causas? Digo, si las va a comparar luego con estos datos de los delincuentes. No, no, porque eso no me corresponde a mí, eso no le corresponde a hacer a los fiscales de Baradero. Son hechos en los cuales ellos intervienen y si ellos entienden que existe alguna similitud con este hecho, son ellos los que me tienen que pedir a mí copia del expediente para ver si coinciden las características físicas de los imputados o el modus operandi y sacar sus propias conclusiones. Pero yo no, porque yo no conozco esas causas. Entonces, mal puedo yo brindar información a ellos de causas que yo no conozco porque no son del trámite mío. Pero si ellos entienden que el modus operandi de este expediente mío coincide o tiene características similares a los hechos que ellos están investigando, seguramente lo que harán es pedirme a mí copias del expediente y yo, en forma urgente, se las tengo que remitir. Doctor, los procedimientos que se realizan allí en San Pedro, ¿estuvo usted en alguno de ellos? A ver, todos los testimonios recepcionados en sede judicial los recepcioné yo personalmente. Cuando ocurrió el hecho no estuve en el lugar porque yo en ese momento me encontraba con audiencias en San Nicolás, tenía tres audiencias en Florencia. Yo llegué a San Pedro alrededor de las 14 horas y, bueno, en ese momento estoy recibiendo declaraciones testimoniales. Pero hay presencia judicial en absolutamente todos los lugares. Tengo un secretario que está en el igual del hecho desde el mismo momento de la comisión del hecho. En el allanamiento que hicimos participó un funcionario judicial y en el hospital tenía otro funcionario judicial. Doctor, tanto el camión como la moto, más allá de las armas que mencionaban recién que habían sido secuestradas, ¿son todos elementos que están secuestrados? Todos, absolutamente todos. El camión va a ser sometido a peritaje, se va a hacer un relevamiento y después se va a devolver como corresponde. La motocicleta va a quedar secuestrada porque es la que se utilizó para cometer el delito. Y las armas, la del delincuente que se incautó va a quedar secuestrada hasta la finalización del expediente. Está sujeta de comiso y posterior destrucción. Y le alarma al personal policial, después de ser peritaje, se va a devolver a la policía de la provincia de Buenos Aires. Doctor, sobre el delincuente que está prófugo, ¿cree que pudo haber sido auxiliado por alguien? Porque se menciona el hecho de que esté herido. Nosotros entendemos que pudo haber recibido el auxilio de una tercera persona, sí. Porque había un auto con muchas manchas hemáticas en ese lugar. Porque en el trayecto de su huida abordó a un auto, intentó apoderarse del auto, pero el conductor alcanzó a huir del lugar, ya se le recepcionó declaración testimonial, se la recepcioné yo personalmente, sin prejuicio de lo cual en ese intento de robo él impregnó la puerta del auto con manchas de sangre, porque de eso sabemos que está herido. ¿Escapa entonces, digamos, caminando o corriendo? A la carrera, sí. O sea que las sospechas puede ser que alguien... A la carrera y después recibe una colaboración de otra niña de tercera persona. ¿Con un vehículo, obviamente? Sí, más datos no le puedo dar. Está bien. ¿Creen que está allí en el partido de San Pedro o que pudo haberse escapado hacia otro lugar? No tengo idea, pero lo estamos buscando. Doctor, le dejo un gran abrazo, ha sido gentil, como siempre, de atendernos y bueno, estaremos en contacto. Bueno, gracias, buenas tardes. Un abrazo grande, gracias. El doctor Marcelo Manso, el fiscal de la causa, hablando en exclusiva con tu radio, es el primer medio, no solo de San Pedro, sino de Baradero, que el fiscal durante la tarde de hoy concede una entrevista para contar detalles de la investigación que lleva nada más ni nada menos que seis horas, seis horas de investigación lleva esta causa. Homicidio calificado, como está corroborado y tipificado en la causa, esa es la carátula que el fiscal ha decidido para la investigación por la muerte de Nelson Lilio, este agente de la policía local allí de la ciudad de San Pedro y el delincuente abatido en nuestra ciudad y confirmando además la búsqueda del otro delincuente que está siendo intensamente buscado por todo el personal de seguridad y la investigación, según acaba de confirmar el fiscal Marcelo Manso, recién en exclusiva, repito, y en primicia a través de la radio, la está realizando la Prefectura Naval Argentina. Todo el personal de Prefectura Naval Argentina está realizando la búsqueda de este delincuente. Lo que sabemos también es que el cuerpo del joven fallecido Lilio iba a ser sometido a operación de autopsia en San Nicolás y a las 20 va a ser velado sus restos en el Salón Dorado de la Municipalidad de San Pedro. Un episodio que tiene como damnificados a dos distribuidores de nuestra ciudad, una firma de nuestra ciudad como autores del hecho y de la muerte del policía a un delincuente de baradero abatido y otro prófugo. Eso es lo que está pasando en estos momentos en la localidad vecina de San Pedro y que estamos siguiendo de cerca, como comenzamos allá por las 12 del mediodía a cubrir esta noticia y que acabamos de llegar hasta esta hora con la palabra exclusiva, repito, del fiscal Marcelo Manso. Vamos a continuar durante toda la jornada y lo que resta del día de hoy con flashes informativos y mañana. minutos antes de las 8 usted aquí va a escuchar los testimonios exclusivos en tu radio y vamos a hablar absolutamente de todo, de también el accionar de la justicia porque en el caso de Branto todos sabemos sobre el homicidio, la muerte, el asesinato de Juan Carlos Dumsky y que otra vez se vuelve a repetir una historia en la que cae un oficial de la policía. Así que de esto vamos a estar hablando. Seguimos ahora con Modo Verano. Muchas gracias. Ciento 5.7 Primero la noticia Más información en www.tulineadirecta.com Si a esta hora te falta energía para continuar el día, ponete en Modo Verano y olvídate de todo. Recalculando 105.7 Ponete en Modo Verano y olvídate de todo.